YACIMIENTO RUPESTRE DE SIEGA VERDE Panel número 5. Los grabados de siega verde están siempre situados en superficies planas de la roca y casi todos ellos son visibles a cierta distancia. Este es uno de los paneles mejor conservado y más llamativos de todo el yacimiento, todas las figuras perfiladas están realizadas con la técnica de piqueteado. La figura que mejor se distingue es un uro, vos primigenius primigenius. La llamada figura 1, es de gran calidad, está casi completa y parece formar el centro de la composición. Es la figura más grande de todo el yacimiento. Mide 94 centímetros, es enorme y se puede apreciar claramente toda su morfología. Dos cuernos representado mediante dos lineas paralelas que se doblan hacia adelante, orejas, linea nasofrontal, hocico, cuello y pecho, patas delanteras sin terminar, tenemos el vientre además del corbejón y la pezuña se ve muy bien la cola. Por la parte de arriba tenemos la linea cérvico dorsal y se aprecia el morrillo muy bien definido. Sorprende en su interior la figura 5 que representa un cánido. Único en la estación arqueológica. No se sabe a ciencia cierta si está en un primer plano y se intenta crear una perspectiva, o que esté en su vientre esto último muy dudoso, puede ser que simplemente se grabó aprovechando un espacio. Hemos dicho un cánido, pero no se sabría especificar si es un perro, un lobo o un zorro. Se piensa que puede ser un perro, porque ya hubo lobos domesticados en el paleolítico superior, pocos pero los hubo y además está documentado. Se cree que pudiera ser un zorro por la cola que es muy larga y pudiera ser que fuera un lobo por su tren delantero. Encima del uro encontramos la figura 3 que representa un caballo o prótomo. Se aprecia un piqueteado muy intenso en la parte superior de la cabeza y cuello, queriendo indicar la crinera del animal. La figura 4 podría ser un bóvido por los dos trazos que parecen unas orejas. De estas dos figuras podemos decir que la bóvida fue grabada antes que el prótomo, ya que este último está superpuesto a la vaca, además aprovecha la parte trasera del mismo para que le sirva de cuello y pecho, esto es muy típico en este tipo de grabados paleolíticos, además de las superposiciones y se da mucho en el Valle de Coa. Estas dos figuras están encima del uro que fue lo primero que se grabó. Ya para terminar decir que se piensa que los grabados son una especie de marca territorial de un determinado grupo humano, donde practicaban sus cacerías, además podrían tener también un sentido mágico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!